MISTERIO DE GUACA BAMBA MISTERIO DE GUACA BAMBA Si nunca me has amado, dímelo Si nunca me has querido, si nunca me has amado Dímelo, dímelo de una vez Ay, mi corazón ya no puede más Muere por saber tu sinceridad Si me has utilizado para olvidar a otro amor Quiero que me lo digas mirándome a los ojos Y no buscarte más Dime la verdad, que la duda me está matando MISTERIO DE GUACA BAMBA Ay, amor, amor, ya no mientas más Ay, amor, amor, dime la verdad Si nunca me has querido, si nunca me has amado Dímelo Si nunca me has querido, si nunca me has amado Dímelo, dímelo de una vez Ay, mi corazón ya no puede más Muere por saber tu sinceridad Si me has utilizado para olvidar a otro amor Quiero que me lo digas mirándome a los ojos Y no buscarte más Y no buscarte más